¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos con la review de esta pasta térmica, la que se supone que es la mejor pasta térmica del mundo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¡Pues vamos a comprobarlo! ¡Vamos a ello! Vamos a explicar rápidamente en qué consiste la pasta térmica y por qué es tan necesaria en cualquier ordenador, tarjeta gráfica, en cualquier componente que se caliente y lleve un disipador encima. Cuando tú tienes un procesador, ya sea Intel, Ryzen, el procesador que sea, ese procesador se va a calentar. Ese calor que echa es un residuo de que el procesador esté siendo utilizado. El procesador hace una serie de operaciones, gasta electricidad, pero el 100% de la electricidad que gasta no va para el funcionamiento del procesador, sino que hay una parte residual que no se utiliza para nada. Es como en los coches, en un coche con un motor de combustión, pues es poco eficiente y mucha de la energía que obtiene a través de la gasolina, pues se va en forma de calor. Por eso, pues bueno, los coches eléctricos son mejores, por esa serie de cosas, pero para lo que nos interesa, que es en los procesadores, pues echan calor. Los procesadores, las gráficas, todo chip que esté funcionando, echa calor. Ya echará más, echará menos, los móviles también echan. Entonces, claro, ¿cómo quitas ese calor? Porque, claro, va a echar calor, 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 y llegará a un punto en que se funda. O se queme, o pase cualquier cosa, o el temido thermal throuting, que es que he llegado a cierto punto, hay mucha temperatura, y el procesador, para que no se queme, dice, bueno, pues voy más despacito y ya cuando pueda ir más rápido, porque la temperatura esté bien, pues voy más rápido. ¿Qué hacemos para resolver ese problema? Pues muy fácil, ponemos un disipador encima, que no es ni más ni menos que una pieza de aluminio o de cobre, que son muy buenos conductores y relativamente baratos, para que se enfríe. Luego le pones un ventilador y pues el sistema enfría. Pero claro, tú no puedes ponerlo directamente, no puedes poner encima del procesador el disipador, porque no hay contacto. Las dos partes, la parte de arriba del procesador, el IHS o encapsulado, no es perfectamente lisa, y tampoco lo es la parte del disipador, por muy bien pulida que esté. Entonces, hay que rellenar esos huecos que quedan entre medias con algo. En este caso, ese algo es la pasta térmica. Por eso, cuanto mejor sea la pasta térmica, más rápido pasará ese calor, desde el IHS hasta el disipador. Esto se puede medir con la conductividad térmica, que la conductividad térmica a mayor conductividad térmica tenga un material, más rápido deja pasar el calor a través de él. Es decir, que si un material tiene de conductividad térmica 2 y otro tiene 4, pues el de 4 podrá hacer que pase el doble o que pase el doble rápido. Pues ya está, es así de simple. Las pastas térmicas te suelen poner la conductividad térmica, pero hay más factores que hacen que te decantes por una o te decantes por otra. En este caso, esta de Thermal Ride tiene 14,3 y la Kryonaut 12,5. A primera vista dices, vale, pues esta es mejor, ya está. Hay otros parámetros que están en función de la viscosidad, porque no son igual de viscosas, de lo fina que sea la capa que pongas, porque ¿qué te sirve que esta tenga mayor conductividad si luego echas el doble de pasta térmica? Pues va a haber una capa más gorda y lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Por eso, esa serie de cosas, lo único que puedes hacer es hacer una prueba. Porque por mucho que te diga el fabricante, oye, hemos sacado la mejor pasta, vale, pero hasta que no haga una prueba, pues no me lo creo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer pruebas. Como las pruebas de las pastas térmicas son un poco peliagudas, peliagudas en el sentido de que, claro, yo intento echar de las dos pastas la misma cantidad, más o menos, y esparcirla de una forma medianamente homogénea. Voy a esparcirlo, vale, lo dejo claro, voy a esparcirlo con la espátula que viene, no voy a echar un guisante y voy a poner el disipador encima, que a mucha gente eso no le gusta, vale, me parece muy bien. Eso da para otro vídeo, para ver qué método es mejor, pero voy a esparcirlo en todos los casos, lo que haga para controlar más o menos que la cantidad que eche es la misma. Voy a probar en Ryzen, en un Ryzen 2700X a 4 GHz y en un i9, un i9-9900K a 4,7 GHz. Los disipadores que voy a utilizar van a ser The Cooler Master, el 212 Black Edition y el RGB Black Edition y voy a poner la velocidad de giro de los ventiladores al 100% en ambos. ¿Por qué al 100%? Para que no haya fluctuaciones en la velocidad de giro y pues no te salga mal la prueba. Así que si siempre están girando a la misma velocidad los ventiladores, no va a haber ningún problema en eso. Y la gráfica, pues la 1050T, porque como solamente voy a utilizar el procesador, me da lo mismo, lo demás. Primero esparzo la Crayonaut y, bueno, pues ya estoy acostumbrado, así que siempre que esparzo la pasta térmica, o sea, mi pasta térmica, se ha sonado un poquito mal, mi pasta térmica, pues siempre que la esparzo pasa lo mismo, que la esparzo bien, ya está, hago un cuadradito y luego pongo el disipador encima y Santa Pascuas, y ya está, lo pones y se solucionan todos los problemas. Lo que he hecho ha sido encender el ordenador, dejarlo 10 minutos y tomar esa temperatura. Esa temperatura va a ser la temperatura en reposo. La temperatura en la habitación en la que estoy es de 20 grados, o sea, 20 grados exactos, que es lo que me da el termómetro que tengo en el salón. Me fío de algo, pues me fío del termómetro del salón. Y para la prueba de estrés lo que he hecho ha sido lo mismo, he puesto AIDA64 durante 10 minutos y he cogido la temperatura que me ha dado. ¿Podría haber cogido media hora, dos horas? Sí, puedes hacerlo más largo, pero bueno, yo he cogido 10 minutos, así que también para que lo tengáis en cuenta. Después he probado el Ryzen y he hecho lo mismo, pero como aquí no me dejaba ver la temperatura de cada núcleo, pues bueno, la temperatura global, que también me vale. Y la temperatura ha sido de 31 grados de mínima y 78 de máxima, ¿vale? Es decir, también el disipador del Ryzen era peor, ¿vale? Así que las temperaturas, pues bueno, si hubiera cogido el disipador igual, pues hubieran quedado más bajas. Pero vuelvo a repetir, da igual porque la pasta térmica la voy a comprobar en cada procesador con ese disipador. Así que como no va a haber cambios, pues me da lo mismo. Luego, ¿qué he hecho? Coger la ThermalRoyd, TF-X y esparcirla. Vale, esta se esparce diferente. ¿Diferente en qué sentido? En que es una pasta térmica, no es tan viscosa como la ThermalGrizzly y eso es bueno y malo a la vez. Bueno en el sentido de que no mancha tanto. Esta pasta, si se te cae, por ejemplo, algún condensador, alguna resistencia que tengas en la placa y la quieres limpiar, pues bueno, coges el alcohol isopropílico, que es este, y limpias, vale, tranquilamente. Y bueno, es un poco, pues hombre, no agrada, no agrada limpiarlo, para qué engañarnos, porque es viscosa y pues mancha bastante. Esta, al ser menos viscosa, mancha menos, pero también cuesta más esparcirla y tienes que tener cuidado, porque como apretes mucho, te la llevas toda la que ya has puesto y tienes que volver a empezar. Entonces es más tedioso, como no estoy acostumbrado a este tipo de pastas, pues me ha costado más esparcirla, pero bueno, más o menos ha quedado igual. Mismo procedimiento, 10 minutos, reposo, 10 minutos, estrés. Primero en el Inter tenemos 23 y 25 grados, aquí ya hemos ganado un grado de diferencia, guay. Y luego de temperatura máxima tenemos entre 75 y 71 grados, 4 grados de diferencia. Aquí ya me he quedado diciendo, hostia, me he quedado dudando un poco diciendo, joder, no puede ser que entre dos pastas haya tanta diferencia cuando esta es una pasta buena. Y entonces he dicho, joder, pues a lo mejor tiene que, a lo mejor he cometido algún error o lo que sea. He pasado al Ryzen y he hecho las mismas pruebas. Que tenemos una temperatura mínima de 28 grados, 3 grados de diferencia con respecto a la anterior, o sea, guay. Y en las máximas también tenemos 3 grados de diferencia, hemos conseguido 75. Vale, pues a la vista de las pruebas que he hecho, pues diría que es mejor la pasta térmica. Y así es, según las pruebas que he hecho, para mí ha sido mejor. Ahora bien, tomadlo como referencia, pero tampoco fiéis ciegamente de las pruebas que he hecho. Porque, en lo que he dicho, no puedes calcular exactamente que la cantidad de las dos pastas térmicas sea la misma. Yo he intentado que sea la misma, pero aún así, pues no te puedo asegurar que sea la misma cantidad. Y a lo mejor de esta no haya echado menos y de esta haya echado demasiada. Y entonces, claro, esta haya perdido por esa misma razón. Pero, aún siendo así, me ha convencido bastante que quieras que te diga, y más teniendo el precio que tiene. El precio tiene jeringuilla de 2 gramos y jeringuilla de 6,2 gramos. Esta de 6,2 gramos, para un usuario normal, entiéndase un usuario normal, el que se compra un ordenador y ya está, y cambia la pasta térmica una vez al año o cada 6 meses, no te la compres. No te la compres porque te sobra, pero vamos, o sea, hasta el día que te mueras. Cómprate la de 2 gramos, que vale unos 10 euros, una cosa así, y es mejor. Yo sí me la compraría o me compraría la siguiente que hay de 12 gramos, que ya es enorme, porque monté un montón de ordenadores. Entonces, claro, me sale más rentable, ¿vale? O sea, eso está más claro que el agua. Si haces la comparación con la Thermal Grizzly, en precio de cada gramo, te sale que la Thermal Grizzly sale a 3,58 euros el gramo y esta sale a 3,5 euros el gramo. Aún así, la Thermal Grizzly tiene una variante en una jeringuilla de 11,1 gramo, me parece, que vale unos 30 euros, así que saldría más barata esa opción, porque esta, la de 12,8, no está en Aliexpress. Pero aún así, me ha sorprendido gratamente y según las pruebas que he hecho, es la mejor pasta térmica, a falta de probar la nueva pasta térmica que ha sacado Notua, que, a ver, Notua tiene una reputación como fabricante de disipadores y ventiladores tremenda. En pastas térmicas también están muy bien posicionados. No he probado ese compuesto nuevo que han presentado, pero este me ha dejado un muy buen sabor de boca. El único inconveniente, que solamente lo he encontrado en Aliexpress, si a la fecha de publicar el vídeo lo encuentro en otro sitio, pues lo pongo. ¿Problema con eso? A ver, no hay ningún problema, pero no la puedes pedir de un día para autos con Amazon Prime, como por ejemplo esta, que la pides y dices, bueno, al día siguiente la tengo, o de la misma semana. Me ha tardado en llegar unas 2-3 semanas, desde que la marca me la ha mandado, porque me la ha mandado para ver Aliexpress, o sea que 2-3 semanas, échale. Así que, si tienes prisa, pues ponela a compres. Pero que sepas que, de momento, es la mejor, ¿vale? Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, te tendré los enlaces en la descripción. Dar las gracias a Cermalright por enviarme la pasta térmica, veremos si me envían un cargamento, porque lo voy a necesitar. Visto lo visto, pues ya no utilizaré esta. Es que utilizar esta, que sería lo suyo. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que lo valorarais positivamente, like a tope, como siempre. Os suscribiré para más vídeos así, tenéis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.